Ahora sí, ya, el audio que ustedes esperaban y que por ustedes lo tenemos y que gracias a que no salió el amparo, entonces tenemos nuevo audio de Alito. Bueno, aquí tengo una relación de cosas que te van a dar. Ok, me acabo de dejar un tacacique que trajo Javier. ¿Cuánto? No sé, pero eso me dejó un... Bueno, él ahorita saca todo y cuenta, que lo tienes que hacer por si te pregunto. Ahorita viene un cabrón, ahorita nos vamos jugo, que pase. A ver, no me va a decir, Karina, perdón, me mandó 700, porque había platicado con usted que le íbamos a subir, lo veo con Hugo, porque me dijo, entrégamelo y yo se lo subo. Pero esos 700, ¿qué hace, Hugo? No me dice paga proveedores, que son los que le pagan, o sea, ellos le, electrónicamente la empresa se lo pone, y luego él te paga el efectivo, hojas, todas esas cosas, o sea, él lo mueve así. Bueno, pues, y le va a dar Noriega un peso. Es que la, Hugo, ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey? Lo que me explicó, me dice, es para no dejar raso, porque si yo facturo, como estoy usando recursos de campaña, puede ser observado por la autoridad, es lo más seguro, es lo más seguro. Pero a Bauer le tiene que pagar 5, ¿cómo le va a pagar los otros 2 y medio? Dile que le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, este, Sway, Televisa. Sí, sí, sí. Que le facture, llámenos, me dijeron que no pueden aceptar más efectivo. Ok. A ver, llama a Hugo. Hugo. Cuenta eso mientras. Sí. Sí. Oye, Hugo, es que le pagaste a Bauer en cash, ¿no? Sí, jefe, pero es lo mejor que podemos hacer. Bueno, ahora nada más un tema. Lo que pasa es que es dinero de campaña, que no dejamos gasto si pago en efectivo. O hay un maldito, no sabía que no podía hacer. Dice, ma. Mira, un tema, ah, bueno, es que, bueno, ya le pagaste en cash, está bien, yo pensé que le podías pagar, porque él tiene Televisa. O sea, él te puede facturar medios. Sí, pero vamos a dejar un rastro. ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña. Y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto, que le voy a cargar a los candidatos y se van a volver locos. Porque es sobre el dinero de la campaña. Entonces es mejor pagárselo por fuera. No, 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 a ver, un tema es importante. Yo te estoy diciendo uno de los candidatos, tú lo vas a pagar de lo de Paloma, de lo que tienes ahí. Sí, pero se lo tengo que cargar. O sea, yo sí gasto dinero. Se los tengo que cargar a los candidatos para comprobar dinero a quién se los estoy dando. No, y, a ver, pero no, 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 a ver. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué nada más nos dieron 250 y al verde le dieron 140? Entonces eso va a ser el resultado del 18. O sea, tú solo tienes 250 más tu gasto ordinario. Sí, usted sabe cómo estamos en el ordinario, malgrados. Ok. 250 es lo que nos entregan, a mí me entregan el INE. Ahorita en mayo es mi última administración, me dan 50 millones más. Por eso, ¿yo qué es lo que yo te dije? Lo que te había dicho es, a Bauer se le tiene que pagar 5. Te di 2.5. Estoy acuerda. A mitad. Los otros 2.5, ¿cómo se los puedes pagar? De los 2.5, 700 mil pesos, voy a cargarlo a la campaña y sí le voy a impartar a los candidatos. El resto se lo pensaba dar también en efectivo, que a matar esa deuda. Yo, déjame hablar con él entonces. ¿No quiere hacerlo guayar así? No quiere cash porque es de Televisa. Yo voy a hablar con él. Digo, si se complica mucho, creo que yo veo otra forma. No, 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 porque no quiero problemas. Entonces déjame ver esos 2.5. Tú le tenías que dar 4 a Campeche, ¿no? Sí, más de 2. Ok, está bien. No, 2 más otros 4. Sí, ok. Bueno, entonces tú tienes eso. A ver, mañana viene, hay 700 mil pesos que te van a dar ahorita, de una candidata a presidente de la municipal. Y mañana viene una gente que quiere que le den lo mismo, un millón de pesos a Colima. Ok. Todo eso que yo recolecto, que me volteo y lo tengo que pagar con grado. O sea, yo no me lo quiero. O sea, un ejemplo, un ejemplo fácil, Marco Gómez. Marco no se va a cobrar 5 pesos. Digo, a ver, Marco, tengo 2 por fuera. Estos 2 que te iba a pagar, te los mando a los candidatos y yo me volteo y te los pago en efectivo. Marco, como un ejemplo que es a mí, me dice, así no hay pedo. Así yo lo pego. Y nos funciona porque también bajo. Bueno, ahorita te va a pagar, te va a dar 700 mil y Noriega, un cabrón que viene mañana, le va a dar un peso a Omar y quiere que se lo mandes a Colima, que sea para la alcaldía. Bueno, qué chulada. Las clases de lavado. Las clases de lavado tan cínicas y yo creo que le explica muy bien cómo se burla de Lorenzo Córdoba. Por eso yo quería que viera este programa. Porque en realidad, aunque uno gana aquí la gubernatura, cuánto impacta también en cómo llegaron diputados que no debieron haber llegado porque él utilizó dinero de campaña extraordinario que no está, que rebasa los gastos de campaña. Lo usó también para las presidencias municipales. O sea que el PRI, esos diputados que tiene, pues son producto del fraude, de todo este dinero mal habido, dinero ilícito, que quién sabe de dónde viene, ¿verdad? Dinero en efectivo, en donde hay, se ve que Televisa, pues hay un forcejeo, pero que también, bueno, pues ellos me lo dan, lo recibo, pero lo dan por TV Notas y saben que no están haciendo nada de TV Notas. Entonces se va enredando esto y enreda a otros amigos y a otras gentes que, pues algunos porque pretenden ayudarlo, como el de Cinépolis y este diputado cacique que vuelve a aparecer, que ya de plano, cómo lo maltrata, ¿no? Diciendo, pues este ampón que siempre se roba todo, ¿no? Que siempre le coge una mochadita. Siempre araña, siempre araña, ¿no? Pero además, lo burdo en el manejo, porque además si recordamos los topes de campaña para las alcaldías, pues ya dar setecientos mil pesos por una alcaldía por fuera, implica que están recibiendo tres, cuatro, cinco veces más el topo. O sea, lo que usted señala, precisamente muchas de sus alcaldías fueron producto de ese manipuleo, de ese desfalco, de ese lavado de dinero ilícito. Si nada más le dio cien millones a Sola y el tope de campaña de todo el Estado, del gobierno del Estado, era de once millones, pues imagínense qué desproporción. Pero a los diputados igual, tenían topes muy razonables, por así decirlo, para hacer campañas tendiendo a que fueran austeras. Pero ¿de qué sirve que pongan reglas si nadie las vigila? Y yo ahí espero que, aunque ahí tenemos evidencias de que Córdoba es su amigo y que se van a comer juntos, allá al restaurante Polanco y toda la cosa, pero que verdaderamente se haga un esfuerzo. Tiene que haber una elección, porque no es una vez que lo hace. Lo hizo con todos los candidatos, para todos los estados nos perjudicó, y por eso entonces aparece muy orgulloso que tiene muchos diputados comprados, les digo, con dinero que pues están en una competencia que es muy desigual. Y además la burla, cuando presume que el INE le reconoce su transparencia y le da incluso reconocimientos a nivel nacional, y esto los desnuda, cuerpo y alma, porque si el INE no actúa, pues al final del día se comprueba lo que mucha gente ya presume, que son cómplices de esa mafia en el poder, como se le llama, de esos conservadores que lo que menos quieren es que el pueblo siga avanzando en su favor. Sí, la verdad es, da mucho coraje, siento indignación por un lado, por el otro digo, qué bueno que hoy se puede evidenciar esto, por eso no me podía quedar yo guardando como en secreto este material, que yo nunca pedí, que no sé ni de dónde viene, pero que ha resultado muy valioso, porque el INE parece que está ciego, a veces es evidente que ahí nada más con mirar, tú ves, les digo, la belleza y el dinero no se pueden ocultar, entonces están viendo que fluye el dinero y no todos parejitos, y resulta siempre que la que más gastó fui yo, ¿no? Entonces que estamos ahí pues apretando y cuidando los centavos, porque además nos acostumbramos a trabajar sin nada. Le digo que hasta una vez, pues Andrés Manuel nos dijo, ¿saben? No hay dinero, pero les voy a regalar unos tenis y un sueño. No nos regaló ni los tenis, nomás nos regaló el sueño, pero con eso nos fuimos, ni un peso, era de tocar de casa en casa y convenciendo a la gente. Y aquí todo es compra, compra, ¿no? Entonces, sí, da mucho coraje, pero más con un cinismo. No lo reconoce, no es capaz de la autocrítica y decir, fallé, lo manejé mal, estoy embarrando a otras gentes, ¿verdad? Pero lo que sí esperamos que haya una respuesta del INE, ya presenté mi denuncia, mi demanda, y ya está recibida, como también aquí estamos ya haciendo todas las investigaciones, y sabemos que la Procuraduría General de la República está haciendo las suyas. Yo espero que haya justicia, porque no podemos tener este tipo de delincuentes, además, presidiendo un partido nos lastima a todos los mexicanos, y pues en el mundo yo no sé qué proyección podemos dar, que si ahora los delincuentes son los que están encima de... ... ... ... ... ... ... ...